Inicio de defensa, José Huerta participó en la presentación de un ambicioso proyecto de la Fuerza Aérea. Se trata de una iniciativa para restaurar un avión NA-50 único en el mundo. Es oficial. En el 2021 veremos sobre el cielo el tipo de avión que voló el capitán José Quiñones en 1941. Este es el North American NA-50 de la Fuerza Aérea del Perú, el único modelo que queda en el mundo y que será restaurado como parte de las actividades del Bicentenario de nuestra Independencia. Durante la presentación del proyecto, el ministro de Defensa, José Huerta, resaltó su importancia en una ceremonia en la base aérea de Las Palmas, a la que asistieron comandantes generales de la Fuerza Aérea del Ejército de la Marina, empresarios y expertos en la industria aeronáutica. Es un proyecto tremendamente importante porque este es el único avión de su tipo que existe en el mundo y que gracias a esta feliz iniciativa se le va a poder recuperar y va a volar como un homenaje al Bicentenario de nuestra patria. La nave NA-50 de la FAP forma parte de un lote de siete aeronaves de combate fabricados por Estados Unidos y adquiridos por el Perú en 1938. El ministro Huerta resaltó la importancia de la restauración de este avión porque contribuye a engrandecer nuestro orgullo nacional. Yo creo que el sentimiento que uno siente es el rescate, el valor que uno le da a un hecho de un peruano. En este caso es un hecho histórico, pero también es el reconocimiento a todos los peruanos que como quiñones dieron su vida por la patria. En los trabajos de rehabilitación participarán expertos en reconstrucción de aeronaves históricas del extranjero y del Perú.